Estoy tranquila caminando a tu cadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando a tu cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy volante Adelante, adelante Adelante, 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 adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando a tu cadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando a tu cadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú quieres, tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres, me enseñan Haciendo un acento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres, viscola Te quiero, mi chica Yo quiero a ver solas Tú quieres, me enseñan Tú quieres, esto es mi cadera Siento en mi cadera Siento ese mal, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando a cruzadera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando a cruzadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Adelante, va pa'alante Adelante, va pa'alante Ya estoy tranquila caminando por salera Esa es la chica de la arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'alante Esta es mi lina caminando por salera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'alante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú que eres esta mi cadera Siento mi cadera Siento ese mar, es apasionada Es apasionada y se va a gozar Es apasionada y se voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Yo estoy tranquila caminando por salera Esa es la chica de la arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'alante Esta es mi lina caminando por salera Esta es mi lina en la cima de la arena No, 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 you castigalo por salera Es a mi lina en la cima de la arena No, 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 no Ya te digo que esta noche soy tu amante Alistair me permito que esta noche soy tu amante